Bienvenidos muchachos a esta segunda sesión del tema de equilibrio químico en el primer video de introducción definimos que el equilibrio químico se alcanza cuando las actividades de las reacciones en un sentido y en otro se igualan y las concentraciones tanto de los reactivos como de los productos se mantienen constantes ¿De acuerdo? definimos el término de Kc como la constante de equilibrio y vimos como es que se calcula esa constante de equilibrio ahora vamos a definir un tema que se llama el cociente de reacción en las reacciones que no se encuentran en equilibrio o que aún no han llegado al equilibrio podemos escribir una expresión similar que se define como una q y se llama el cociente de reacción y se calcula de la misma forma que nosotros utilizamos para calcular la constante de equilibrio entonces la Kc y la q comparando los dos valores podemos determinar si una reacción ya alcanzó o no el equilibrio ¿Ok? ¿Para qué nos sirve entonces saber si una reacción alcanzó o no el equilibrio? para saber si las concentraciones de los reactivos o los productos pues van a cambiar con respecto al tiempo entonces utilizamos el cociente de reacción q y lo comparamos con la constante de equilibrio para ver si una reacción está o no está en equilibrio vamos a seguir con el ejemplo anterior y vamos a hacer un cálculo del q ¿Ok? ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior a la temperatura específica la constante de equilibrio es igual a 4,3? eso fue lo que nos dio entonces imagínense que tenemos una misma reacción ¿Verdad? a esa misma temperatura ¿Qué significa eso? que la constante de equilibrio va a ser la misma porque la temperatura es la misma ¿Verdad? entonces la constante de equilibrio es igual a 4,3 las unidades tanto de q como de la constante de equilibrio son adimensionales ¿Ok? eso es muy importante tenerlo en cuenta entonces nos dan las concentraciones en un recipiente nos dicen que el dióxido de azufre es 3.6 molar o mol por litro la concentración de oxígeno es 0.0087 mol por litro y la concentración del trióxido de azufre es 2.2 mol por litro entonces calculamos q resolviendo para la expresión de la constante de equilibrio que es la misma ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la estiquiometría de la reacción? Entonces el cociente de esta estiquiometría se eleva a la potencia ¿Verdad? Entonces y es los productos entre los reactivos entonces nos queda de la siguiente forma ¿Ok? Sería el trióxido de azufre elevado a la 2 dividido entre la concentración molar del oxígeno multiplicado por la concentración del dióxido de azufre elevado a la 2 ¿Y qué hacemos? Sustituimos los valores para poder calcular q ¿Verdad? Vean lo que nos da Entonces 2.2 elevado a la 2 entre 0.087 por 3.6 elevado a la 2 y nos da igual a 4.3 ¿Qué nos dice esto? Que la q es igual a la constante de equilibrio entonces q es igual a Kc Entonces esta reacción está en equilibrio y nos dice que siempre y cuando la temperatura no cambie entonces la concentración tanto de los reactivos como de los productos se va a mantener igual ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando q es diferente de Kc significa que la reacción no ha alcanzado el equilibrio Entonces dependiendo de si q es mayor o menor a Kc va a ir en aumento de la concentración de productos o en aumento de la concentración de reactivos ¿Verdad? Entonces q lo podemos usar para predecir en qué dirección nuestro reactivo o producto va a cambiar su concentración para alcanzar el equilibrio Entonces si tenemos un q que es mayor a Kc vamos a esperar que la reacción proceda en sentido inverso es decir va a aumentar la concentración de reactivos y va a disminuir la concentración de productos hasta que alcancemos el equilibrio ¿Verdad? Es decir hasta que q sea igual a Kc Si q el cociente de reacción es menor a la constante de equilibrio entonces esperamos que la reacción proceda en la dirección hacia adelante es decir para aumentar la concentración de productos y disminuir la concentración de reactivos hasta que se alcance el equilibrio ¿Verdad? Acuérdense que esta expresión tanto la de q como la de Kc es una acción ¿Verdad? Es una división de concentración de productos entre concentración de reactivos nosotros podemos ver el equilibrio y hacer una analogía con una playa ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer nosotros una analogía? Entonces vean si la cantidad de personas entrando al mar es igual a la cantidad de personas que están saliendo hacia la playa entonces el sistema se va a encontrar en equilibrio y si la cantidad de personas la relacionamos con la concentración tanto de los reactivos como de los productos entonces el número de total de personas en la playa y el número de total de personas en el agua va a permanecer constante ¿Verdad? no significa que no se estén moviendo pero si se va a mantener constante en promedio aunque los bañistas siganse moviendo entre la playa y el agua entonces lo mismo sucede con la concentración de los reactivos y de los productos no significa que la reacción no se esté dando significa que ocurre en la misma velocidad a favor y en sentido inverso entonces la concentración no va a cambiar con respecto al tiempo así como la cantidad de personas en el agua y en la playa no va a cambiar con respecto al tiempo ¿Verdad? en promedio ahora podemos definir otro término que es la KP la KP es la constante de equilibrio en función de las presiones de las sustancias gaseosas ok entonces ¿qué sucede? nosotros podemos definir la KP de la siguiente forma la KP va a ser igual a la constante de equilibrio multiplicada por la constante de los gases por la temperatura en Kelvin y esto elevado a un cambio en la cantidad de moles totales de acuerdo a la estiquiometría de la reacción y como calculamos ese cambio en la cantidad de moles va a ser la cantidad de moles en los productos menos la cantidad de moles en los reactivos y de esa forma nosotros calculamos ese delta N ok y nos queda la siguiente expresión ¿verdad? nosotros podemos calcular esa KP de dos formas conociendo la KC y conociendo el cambio en la cantidad de moles o también con respecto a las presiones parciales de cada uno de los gases ¿verdad? siempre elevando la potencia con respecto al coeficiente estiquiométrico de la reacción para los valores de R vamos a utilizar siempre 0,0821 litros atmósfera entre mol por Kelvin la KP para que no se les olvide acuérdense que la KP es la K pingüino ¿verdad? entonces la K pingüino es la KP no se les va a olvidar ya vean un ejemplo del cálculo de la KP sería esta reacción que podemos ver aquí a continuación es un mol de monóxido de carbono reaccionando con dos moles de hidrógeno para formar un mol de metanol y ese es el proceso industrial por el cual se produce el metanol el metanol pues es un alcohol que se utiliza como combustible y también pues tiene una serie de otras aplicaciones industriales y como precursor entonces vean que todos esos tanto los reactivos como los productos son gaseosos entonces en este caso nosotros tenemos lo que se llama un equilibrio homogéneo un equilibrio homogéneo es cuando todas las sustancias se encuentran en la misma fase todas están en fase gaseosa entonces tenemos un equilibrio homogéneo como calcularíamos la Kp con respecto a las presiones parciales de cada uno de los gases entonces los productos que es en este caso el metanol es el numerador ¿verdad? entonces la presión parcial del metanol la ponemos en el numerador dividido entre la presión parcial de cada uno de los gases elevado al coeficiente estiquiométrico de cada uno de ellos entonces como el monóxido de carbono el coeficiente estiquiométrico es igual a 1 entonces la presión parcial del monóxido de carbono elevado a la 1 y el hidrógeno ¿verdad? tiene un 2 al frente entonces el coeficiente estiquiométrico la presión parcial del hidrógeno lo elevamos a la 2 la Kc es con respecto a las concentraciones molares ¿verdad? entonces el cálculo de la Kc es con respecto a las concentraciones molares sería la concentración molar del metanol dividido entre la concentración molar del monóxido de carbono por la concentración molar del hidrógeno elevado a la 2 ya sea que las calculemos de esta forma o la otra forma que podemos utilizar es con la fórmula que vimos anteriormente que la Kp es igual a la Kc multiplicada por la constante de los gases ideales por la temperatura en Kellen elevado al cambio en la cantidad de moles ¿de acuerdo? y el cambio en la cantidad de moles lo calculamos de esta forma suponiendo que tenemos una reacción de reactivos A más B menos C más D en los productos ¿de acuerdo? entonces en este caso ¿cómo sería? tenemos de acuerdo a la ciclometría de la reacción balanceada en este caso 1 menos 3 ¿por qué? porque 1 es la cantidad de moles en los productos menos 3 es la cantidad de moles en los reactivos ¿verdad? 2 moles de hidrógeno y 1 mol de monóxido de carbono son 3 moles entonces todo este coeficiente ¿verdad? 0.0821 que es la constante de los gases ideales multiplicada por 298 K 25 grados C elevado a la menos 2 y multiplicado por la constante de equilibrio eso nos va a dar la Kp ¿ve? la constante de equilibrio con respecto a las concentraciones a las presiones parciales ¿ok? entonces esas son las dos formas que nosotros tenemos de calcular la Kp y la Kc o conociendo una podemos calcular la otra ¿de acuerdo? veamos a ver este ejercicio tenemos la siguiente reacción química y vean que tenemos un equilibrio homogéneo ¿verdad? todas las sustancias están en fase gaseosa y dice que un mol de nitrógeno reacciona con tres moles de hidrógeno para formar dos moles de amoníaco ¿verdad? este es un proceso bastante importante a nivel industrial porque el amoníaco es una sustancia que se utiliza pues para crear otro montón de sustancias de hecho que es una de las sustancias que más se produce en cantidad a nivel mundial ok entonces vean dice si el valor de Kc para esta reacción es 4.5 por 10 a la 4 y vean que aquí no me están diciendo las unidades de Kc porque son adimensionales dice a 400 K ¿cuál es el valor de la constante de equilibrio Kp a esa misma temperatura? entonces ¿qué podemos hacer? vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente que nos dice que la Kp ¿verdad? que es la constante de equilibrio con respecto a las presiones parciales es igual a la Kc que es la constante de equilibrio con respecto a las concentraciones molares multiplicada por RT y elevado a la delta N delta N es el cambio en los moles ¿verdad? entonces serían los moles de producto en fase de gas menos los moles de reactivo en fase de gas entonces ¿cuántos son los moles de producto en la fase de gas? son 2 y los moles de reactivo en la fase de gas son 4 ¿verdad? entonces 2 menos 4 va a ser igual a menos 2 ¿ok? entonces aquí tenemos el cálculo 2 moles de amoníaco menos 1 mol de hidrógeno más 3 moles de hidrógeno eso dentro del paréntesis para que nos dé que el delta N es igual a menos 2 moles de gas seguimos 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 con el cálculo la constante de equilibrio era igual a 4.5 por 10 a la 4 por este la constante del gas ideal 0.0821 por 400 que es la temperatura elevado a la menos 2 y eso nos está dando menos 42 digo 42 perdón y tanto la Kc como la Kp son adimensionales ¿ok? en el próximo video vamos a ver lo que son equilibrios heterogéneos vamos a dejarlo así por este punto para que los videos se mantengan más cortitos porque